Música Caerán los que hoy vivían la amenaza del pueblo Caerán los que comían su paz sin haber jugado Caerán con la violencia que los mismos han mostrado Y se alzará a mi pueblo como el sol sobre el sembrado Buenas nuevas, buenas nuevas pa' mi pueblo El que quiera oírte oiga, el que quiera verte vea Lo que está pasando en medio de un pueblo que empieza a despertar Lo que está pasando en medio de un pueblo que empieza a caminar Ya no he hecho, ya no he hecho más encolvado Tu dolor se ha terminado Mucho tiempo esperado Tu momento ya ha llegado Hay un seno, pueblo mío Hay un Dios que está escondido Y con fuerza levantado Su rostro adormecido Buenas nuevas, buenas nuevas pa' mi pueblo El que quiera oírte oiga, el que quiera verte vea Lo que está pasando en medio de un pueblo que empieza a despertar Lo que está pasando en medio de un pueblo que empieza a caminar Un nuevo día amanece En los campos que merecen Hombres nuevos aparecen Y una tierra nueva crece Y sus voces como tuernos Van rompiendo los silencios Y sus cantos con aliento Hay un Dios que va contento Buenas nuevas, buenas nuevas pa' mi pueblo El que quiera oírte oiga, el que quiera ver, el que vea Lo que está pasando en medio de un pueblo que empieza a despertar Lo que está pasando en medio de un pueblo que empieza a caminar Podemos cambiar la historia Podemos cambiar la historia Caminar a la victoria Podemos crear el futuro Y romper todos los muros Si unimos nuestras manos Si nos vemos como hermanos Si nos vemos como hermanos Luzaremos lo imposible Ser un pueblo de hombres libres Buenas nuevas, buenas nuevas pa' mi pueblo El que quiera oírte oiga, el que quiera oírte oiga, el que quiera ver, el que quiera ver, el que vea Lo que está pasando en medio de un pueblo que empieza a despertar Lo que está pasando en medio de un pueblo que empieza a despertar Ahora nos vemos como hermanos La misión reduce la historia Se nos vemos como hermanos